Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina. Se acaba de encender el arbolito de Navidad. Miren qué bonito que es. Y qué bonito que está. Acá. Semblanza, 30 años. ¿Uno más? No, el sonido se fue. ¿Para vos lo tenés? No, tuvieron accidentes. Ah, el sonido se fue. Cantamos, ¿eh? Cantamos, no, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí. Fíjate, según. Sí, estamos casi igual. Bueno, estamos, Daniel. Qué momento hermoso poder disfrutar en este día de que se arma el arbolito, pero también tiene que ver con nuestras tradiciones, con la niñez. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. La verdad, muy emotivo. Hace tiempo que venimos preparando la misa creolla. Credo, Gloria y, bueno, hicimos nuestra primera presentación en Callango hasta adulto. Y gracias a la invitación de Matías Rocha con la inauguración del arbolito, también hicimos la representación de la misa creolla acá en la plaza. Bueno, ¿y cuánto ensayaron para esto? Más o menos tres meses, tal vez un poquito más. Y, bueno, son temas muy largos, muy sentidos y la verdad que los vamos a seguir practicando, vamos a seguir agregando algunas otras coreografías, pero la verdad que es un rezo con la danza. Así que estamos muy contentos. Bueno, ¿están en la misa creolla esta noche en Calla Angosta? Nos invitaron, porque hay bailarines adjuntos que les llamaron y nos invitaron para ir y, bueno, algunos irán a participar. Claro, claro, qué lindo. Bueno, felicitaciones por todo esto. No, gracias a ustedes porque siempre nos acompaña y, bueno, con esto damos finalizado este ciclo lectivo de la danza y, bueno, la verdad que estamos muy contentos y ahora a descansar. ¿Los vemos en Calla Angosta? En Calla Angosta, en enero del año que viene. Perfecto. Sí, el Valle sigue ensayando, así que los veremos en Calla Angosta. Bueno, ¿y puede ser un aplauso para todos los integrantes del Valle? ¡Qué bonito! Bueno, mucha gente se ha dado cita aquí a Plaza San Martín. Le cuento algo. Nosotros ya nos estamos yendo a lo que es... ¡El Valle que viene! Nos estamos yendo a la Misa Criolla aquí en Calla Angosta. En minutitos, no se pierdan esto. Va a ser hermoso, va a ser algo muy lindo. La Misa Criolla, está la Camerata de la Luna, las 100 guitarras Villa Mercedinas y todo un espectáculo hermosísimo. No se pierdan. En minuto estamos directamente desde Calle Angosta. Muchísimas gracias a todos. Ya nos estamos yendo y en minutos estamos nuevamente conectados.